Una de la tarde, dos minutos, vamos a contarles que la explosión de una granada en el frontis del terminal de una empresa de transportes interprovincial en la victoria dejó seis personas heridas. El ataque estaría vinculado a enfrentamientos entre colectiveros. Tenemos los detalles. Estos son los precisos instantes del atentado en el terminal terrestre de Perubús. En las imágenes de las cámaras de seguridad, se aprecia cómo un motorizado lanza la granada en el frontis del terminal, donde se estacionan taxistas y colectiveros. Dios mío, acaban de tirar una bomba. Tras la detonación, al menos seis personas resultaron heridas. Tres fueron trasladadas al Hospital 2 de Mayo con pronóstico reservado. Dame algo para presionar. ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! Justamente acá, mira. Están todos. Donde están acá, están todos tus amigos. Fuerte. Así obra nada. La onda expansiva destruyó vidrios y mamparas del terminal terrestre. Además, afectó vehículos estacionados y puestos ambulantes de venta de comida. ¡Aquí, a quí, a quí! ¡Aquí, 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 a quí! Resultaron heridas en la explosión ocurrida en los exteriores del terminal de Perugús, ubicado en el distrito de La Victoria. Mediante un comunicado, indican también que una paciente de 52 años fue dada de alta tras recibir la atención médica que correspondía. Asimismo, señalan que otro paciente de 62 años con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano severo recibe la atención especializada por parte de un equipo médico.